Hay una chica que le gusta el baile, se va hasta abajo y no le importa a dónde Vente mamita que pa' luego es tarde, tú solo pégate a mí Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica, baila suavecito, bien riquito y a lo lento Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento 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 Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica, baila suavecito, bien riquito y a lo lento Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento Solita se me pega, sexy y soltera Ella es la killer que mata la carretera Ella se altera cuando cobra suena Como la Shakira contonea su cadera Mamá y te pongo a perrear y te pongo a gozar Y te pongo a perrear y te pongo a gozar Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento Porque ella quiere esa nunga, le gusta el bella que habla mami zonga Cuando mueve el booty la pista es que retumba No tiene competencia pues ella es quien las tumba La reina de la fiesta, la diosa de la rumba No quiere compromiso pues ella baila sola Escuchar la música son las que se enrola Le dice muñequita y su nombre es Carola Los hombres me encantan pues mueven bien la cola Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento Ella es una maniática, una lunática, mueve la cintura de una manera fantástica Se pone simpática, te envuelve con su táctica Baila suavecito, bien riquito y a lo lento Ella es una maniática, ella es una maniática Ella es una maniática, ella es una maniática ¡Gracias!